La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos Iluminó mi vida, fuiste tú, me devolviste la alegría Un mes de mayo todo empezó otra vez Un cielo azul eran tus ojos Un arco iris tu mirada Tus besos mil lluvias de oro sonrisas que queman mi alma Mi alma, fuiste tú la que sería Abriste un abanico de colores Colores que cerraron la herida Y un mundo para mí sin ilusiones Sin ilusiones Hoy me siento libre como el aire Contento de poder volar contigo Ahora nada es como antes Los dos juntos el mismo destino No sé ni cómo ni por qué Tu estrella iluminó mi puerta El sol ni la lluvia van a caer No les dejaré si tú te alejas Si tú te alejas Todas las noches pregunté A las estrellas que caían Por donde se me fue Fue la única estrella de mi vida De mi vida Fue ese día que volví a nacer Volví a nacer Un nuevo sol iluminó mi vida Fue ese día Fue ese día que volví a nacer 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 Fue ese día que volví a nacer